Hola amigos, soy de Acapulco aquí, nosotros presentamos para buceo y todo, aquí están los amigos, los más conocidos, chéquelos, de Morelos. Ahorita están disfrutando, están cotorreando, para que vean que también ellos tienen su descanso y cuando quieran venir aquí a Acapulco para bucear, aquí estamos nosotros. Va a ser free, es free. No, no es cierto, no, 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 no es free, no es free. ¿Es free o no? No, no, bueno, para mi amigo sí. Bueno, me gusta ser mis amigos. Para todos amigos, es free, es free. ¿Qué son malas? Me está rodando motos del campo ahí con el ingeniero. A ver, tómate ahí. Ahí está, el ingeniero, el que sube los videos. El que sube los videos, saludos y buena onda a todos, toda la banda, que le vaya bien, siempre.